En la poña hace frío, pero yo me brillo Mi abuelito, yo lo puedo vivir, es amigo mío Noeli, Noeli, que feliz, que feliz, soy aquí Noeli, Noeli, siempre feliz Los toletes, taladón, la madera van a cortar Para luego, el abuelo, prepararnos la Navidad Noeli, Noeli, que feliz, que feliz, soy aquí Noeli, Noeli, siempre feliz Oh, 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 oh Cuántos múltiples veo Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!